¿Qué es la migración? Que se le está dando al tema migratorio y me refiero a este enfoque desde el punto de vista de la seguridad, de asimilar migraciones con inseguridad, de plantear que es acuciante controlar nuestras fronteras a fin de que los extranjeros con antecedentes no puedan ingresar o no puedan residir en el territorio argentino. Y a partir de allí entonces justificar el dictado de un decreto como fue el decreto 70 del 2007 que se dictó a fines de enero de este año. En ese contexto los invito a leer algunos párrafos de los artículos. Veamos por ejemplo el párrafo del artículo 29 donde se dice serán impedimentos para el ingreso y permanencia de extranjeros, la presentación de documentos falsos, el haber sido condenado o estar cumpliendo condena en Argentina o en el exterior, tener antecedentes sobre el tráfico de armas, de personas, de estupefacientes, de lavado de dinero o todo aquel delito que para la legislación argentina merece pena privativa de libertad de tres años o más. Haber sido con crímenes de guerra, en actos de terrorismo, en delitos de deshumanidad, tener antecedentes por actividades terroristas o pertenecer a una organización nacional o internacional vinculada con dichas actividades. Algún párrafo del artículo 37 nos dice, el extranjero que ingrese por lugar no habilitado o eludiendo control migratorio será pasible de expulsión. Por su parte, el artículo 62 reza, la Dirección Nacional de Migraciones cancelará la residencia cualquiera fuera su antigüedad o categoría, esto quiere decir, sea un residente transitorio o permanente, tenga un año o veinte años de residencia en el territorio nacional, cuando, digamos, si es pasible de expulsión, cuando, con la finalidad de obtener beneficio migratorio que hubiera presentado documentación falsa, cuando haya desnaturalizado las razones que se tuvieron en cuenta para el otorgamiento de la residencia, cuando realizar en el país o en el exterior cualquiera de las actividades previstas en los incisos que leímos en el artículo 29 de la red, ¿verdad? Ahora bien, como ven ustedes, hay aquí toda una previsión acerca de temas de seguridad. Estos artículos, estos párrafos, son textos de la ley 25.871, o sea, la ley que se ha modificado a partir del artículo 70, perdón, a partir del decreto de necesidad de urgencia del 70 del año 2017. Con esto, ¿qué quiero demostrar? Que en realidad, posiblemente, el tema pasaba por aplicar cabalmente los términos de la ley vigente, por hacerlo, digamos, de manera concienzuda y viendo realmente cuál es el objetivo buscado. Porque, en realidad, la ley 25.871, que se ha modificado por este decreto de necesidad de urgencia, tiene algunas virtudes entre las más destacables, podemos mencionar el hecho de que fue sancionada por unanimidad, con unanimidad en el Congreso. Otra de las grandes virtudes es que, si bien fue sancionada en el año 2004, el trabajo que en ella se plasma es de mucho tiempo atrás. El trabajo que hay dentro de esta ley implica el consenso que se llegó de diferentes sectores de la sociedad, ONGs, iglesias, incluso, digamos, el Ejecutivo y el Legislativo trabajaron antes del 2004 para la sanción de esa ley. Y tiene otra ventaja muy grande, que es el tema que plasma la realidad. O sea, la experiencia que se tenía sobre la materia en el tema migratorio, que en Argentina es muy rica, se plasma en esa ley. No solo se plantea el tema de los derechos humanos y aquellos instrumentos internacionales que ya eran parte de nuestra Constitución Nacional, que es de la Reforma Constitucional, sino que también, y creo que en eso lo enriquece muchísimo, es el tema de plasmar en general la experiencia recogida a lo largo de los años en Argentina. Y es así que cuando se dicta esta ley, yo creo que posiblemente en esta especie de juego de acción y reacción, la planteamos en el plano exterior como una ley amplia y generosa y la llevamos a ámbitos de Naciones Unidas y OEA bajo un instrumento, un documento en ese momento elaborado por nuestra Cancillería, que hablaba del cambio de paradigma, que dejábamos el paradigma de control para ingresar en el paradigma de los derechos humanos. Posiblemente allí nos equivocamos. Posiblemente allí transmitimos un mensaje equívoco. Me refiero a esto de transmitir que estábamos dejando de controlar en función de favorecer los derechos humanos. Hubiera sido más apropiado, quizás, hablar del equilibrio entre el control y los derechos humanos. Y más apropiado hablar de una ley equilibrada y no de una ley amplia y generosa que parecía dar la cuenta de que estábamos regalando algo. Lo cierto es que, como les digo, esta ley plantea entre sus ventajas el tema del conocimiento de la realidad, lo cual es de vital importancia en la eficacia misma de la ley. Y entre los temas de la realidad está aquello que nos planteaba hace un momento Leilio, el conocimiento de la realidad geográfica, el conocimiento acerca de nuestra frontera. Nuestra extensa frontera, en la cual tenemos más de 200 pasos migratorios habilitados y otros tantos pasos en los cuales se puede ingresar sin necesidad de que exista en ello un control migratorio habilitado. Geográficamente es fácil de acceder. Limitamos con cinco países, algunos de los cuales tienen un desarrollo económico inferior al nuestro, con lo cual es humanamente entendible que los migrantes traten de ingresar buscando una mejor situación de vida. La otra cosa que debemos tener presente es, en cuanto al tema de la realidad, es la realidad en el plano internacional. ¿Alguien nos ha hablado de lo que está pasando en el mundo, verdad? Y plantear las políticas que se han basado hasta este momento en el plano internacional a partir de los controles, ya sea control en la frontera o control de residencia, o sea, control estando ya en territorio. ¿Qué éxito o no han tenido? Podemos plantear la situación de Estados Unidos, donde a pesar del enorme presupuesto en la frontera de México con Estados Unidos, tenemos en este momento aproximadamente 11 millones de irregulares en territorio. Creo que estamos en condiciones de afirmar que esa política no es eficaz. Una política basada exclusivamente en temas de controles no puede ser considerada eficaz. Otro punto a tener en cuenta de alguna manera, digamos, muy importante, es la experiencia nacional, la propia experiencia argentina. ¿Qué ha sucedido cuando Argentina ha querido plantear políticas restrictivas? Y cuando hablamos de políticas restrictivas, quiero ser muy clara respecto a que no estamos planteando el no pedir antecedentes penales. No, eso siempre ha estado en la legislación argentina, incluso en aquellos regímenes especiales más amplios. El tema de la carencia de antecedentes penales es un requisito a exigir siempre. Estoy hablando de algunas medidas que han sido tomadas históricamente en Argentina y en las cuales, digamos, realmente conformaban medidas restrictivas como puede ser pago de tasas muy elevadas o el hecho de tener que acreditar el ingreso al país exclusivamente a partir de los registros de inmigraciones cuando sabemos que los registros no son realmente exhaustivos. Lo cierto es que lo que ha pasado cuando Argentina ha querido plantear este tipo de medidas muy restrictivas es que se han generado verdaderos guasones de irregularidad y la prueba de ello la tenemos en función de las amnistías que se han tenido que dictar. Vamos a ver el siguiente de la pregunta. Vean ustedes allí en pantalla las amnistías que se han dictado en Argentina y tenemos siete, las últimas siete que hemos tenido, ¿verdad? Está en la fecha, el presidente bajo el cual se dictó y el alcance de la misma. O sea, me refiero a abarcar a todas las nacionalidades o solamente a los países indígenas. Como ven ustedes, de manera reiterada había que caer nuevamente en estas medidas excepcionales a partir de que en territorio se acumulaba una cantidad de irregulares que de alguna manera había que solucionar. Y entonces el hecho de que sean reiteradas y consecutivas nos da la pauta de que por un lado la legislación ordinaria no nos traía la solución. La legislación ordinaria restrictiva lo que hacía era generar bolsones de irregularidad. Las medidas amplias que se sacaban con las amnistías nos traían una solución coyuntural para aquellos que estaban en territorio, pero terminada la vigencia del mismo, lo cierto es que volvíamos a generar bolsones de irregularidad. La última, como ven ustedes, es del año 93. Yo recuerdo en el año 2000, a siete años de haber terminado la última amnistía, ya se generaba en Argentina nuevamente una presión muy grande respecto de los migrantes que teníamos en territorio. Fundamentalmente los migrantes provenientes de países limítrofes, que es bueno recalcar que para nosotros en este momento era aproximadamente el 85% de la migración que recibimos proviene de países limítrofes y América del Sur. Teníamos entonces, como les digo, en el año 2000 una fuerte presión respecto de los migrantes que teníamos en territorio. Allí la Iglesia, año 2000, recuerdan ustedes el jubileo que desde el Vaticano se había decretado. La Iglesia aquí en Argentina presentó reiteradas notas pidiendo una amplia amnistía. Monseñor Frasian en ese momento era quien presidía la Comisión Episcopal. Por un lado la Iglesia, por otro lado las ONG, las colectividades, pero también el poder legislativo. En ese momento el diputado Luz Pignani, que con posterioridad fue quien presentó el proyecto de la ley 25.871, hizo una presentación ante el Ministerio del Interior planteando la necesidad de generar una amplia amnistía respecto de los extranjeros que estaban en territorio. Y de manera premonitoria Luz Pignani planteaba en esa nota que el hecho de proponer esta amnistía lógicamente no eximía al Congreso de su responsabilidad de avanzar en una ley que realmente fijara una nueva política migratoria para la Argentina. A pesar de todas esas presiones que hubo en ese momento, se decidió no avanzar en una nueva amnistía. ¿Por qué? Porque se te había llegado ya a la conclusión de que no era la solución. No era la solución porque teníamos la experiencia sobre el tema. Porque en la última amnistía realmente las instalaciones que se habían destinado a ese efecto no dieron abasto porque se advirtió que había un espacio propenso a un caldo de cultivo para los gestores inestrupulosos. Entonces se entendió que no estaban dadas las condiciones como para avanzar en una nueva amnistía y que había que buscar alguna nueva solución. La solución en realidad llegó en el año 2001-2002 cuando en el marco del MERCOSUR Brasil presenta en la reunión de ministros de Interior una propuesta de amnistía a MERCOSUR. Lo que planteaba Brasil era vamos a llevar adelante como prueba de integración del MERCOSUR una amnistía de manera concomitante en todos los países del MERCOSUR para permitir que los nacionales del país del MERCOSUR puedan regularizar su situación en otro país del MERCOSUR como una amnistía, como una medida estructural que iba a tener seis meses de duración. Quienes integrábamos en ese momento la delegación argentina teniendo en cuenta nuestra experiencia en la materia planteamos que el tema era interesante pero que no nos iba a traer la solución a la problemática que era común a la región. Entonces lo que hace Argentina en ese momento es presentar la propuesta de lo que fue el acuerdo de residencia del MERCOSUR que posteriormente fue la base para el programa Patria de Andrés que se da aquí en Argentina. Argentina necesitaba esta solución o sea, la excusa del MERCOSUR vino muy bien para poder solucionar la problemática interna pero en este aspecto yo quiero ser muy clara respecto de que este acuerdo de residencia del MERCOSUR que por posterioridad se incorpora a la ley y que hoy sigue vigente no tiene exclusivamente una faz en los derechos humanos de los migrantes tiene una faz y muy grande en el tema práctico en lo que se necesitaba en que nosotros teníamos un grupo muy grande de extranjeros irregulares que había que regularizar y lo cierto es que hoy por hoy este criterio de nacionalidad del MERCOSUR si incorporado en nuestra ley está vigente permite la regularización de manera más rápida y ágil para los migrantes de los países del MERCOSUR a partir de su nacionalidad o sea, su razón para la regularización migratoria es ser nacional de un país del MERCOSUR si este acuerdo no hubiera existido si no se hubiera incorporado en la ley posiblemente no tendríamos en este momento menos extranjeros lo que sí tendríamos y muchos más son extranjeros irregulares de allí, como les digo, el tema de tener claro la realidad que se pretende normar al momento de plantear medidas de política migratoria y volviendo un poco al tema de la realidad de este decreto 70 que se ha dictado en enero me gustaría hacer algunas pequeñas aproximaciones al tema de los extranjeros detenidos que es otro de los temas que se plantearon como fundamentales para el dictado de este decreto aquí tienen ustedes, digamos, las cifras que surgen de fuentes oficiales como ustedes ven abajo la Dirección Nacional de Política Criminal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que nos plantean que de la totalidad de los reclusos en Argentina que son 71.464 el porcentaje de extranjeros asciende al 6% allí tienen ustedes el mapa de cómo se dividen el 94% son argentinos 6% extranjeros de los cuales 5% corresponden al límite de Perú y el 1% queda en otros vamos a la siguiente rocha por favor aquí lo que tienen ustedes es un poco una comparación qué pasa en otros países del mundo tenemos en la primera columna lo que es la población total los países que ustedes lo tienen allí el porcentaje de extranjeros que hay en esa población total el total de reclusos que hay en cada uno de esos países y el porcentaje que implican esos reclusos extranjeros los reclusos extranjeros en el porcentaje de reclusos totales como vemos en el caso de Argentina como habíamos visto en la filmina anterior es el 6.2% el porcentaje que implican los extranjeros detenidos con relación a la población carcelaria total si comparamos con lo que hay en la última parte del gráfico lo que sucede por ejemplo en España o en Francia o en Italia veremos que nuestra situación dista mucho de ser acuciante son también las fuentes son fuentes de Naciones Unidas y una fuente digamos de un sitio de una universidad de Londres que recibe la información de los organismos estatales podemos pasar al siguiente un tema que también ha sido motivo de asombro en los últimos meses es el tema de el involucramiento de los extranjeros en los temas de tropas si nosotros vamos a un informe que se desarrolló en el año 2016 o sea, es muy reciente también del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Dirección Nacional de Política Criminal vamos a ver yo estar solamente algunos de los párrafos que pueden llegar a ser más útiles a los fines de esta posición vemos que en los últimos años a nivel mundial el delito de narcotráfico registra un crecimiento exponencial a nivel mundial en todo el mundo en Argentina ha pasado a ser la tercera causa de encarcelamiento la primera es el robo segundo homicidio tercero el tema de narcotráfico en relación a la población carcelaria en general las infracciones de la ley de drogas representan el 8 representaban en el 2005 el 8.3 en el 2015 pasaron a ser el 11.2 o sea, hay evidentemente un aumento en este tipo de delitos vamos ahora al tema que nos ocupa respecto a los extranjeros la distribución respecto a nacionalidad en este tipo de delitos tenemos que los argentinos representan el 82% mientras que el resto son extranjeros ¿cómo está dividido el tema de extranjeros en varones y mujeres? hay una fuerte presencia femenina en este tipo de delitos vemos que hay un 37% de mujeres y un 16% de varones y eso también tiene mucho que ver en cuanto al grado de peligrosidad porque fíjense que en el último punto se habla de que las mujeres en su mayoría tienen condenas entre 3 y 6 años lo que implica entonces un involucramiento en lo que se llama microtráfico o menudo esto nos da mucho menos el panorama de cuál es la incidencia de la población extranjera en el tema de los delitos relacionados con narcotráficos entonces tampoco la conclusión podría ser la siguiente las fronteras hay que cuidarlas lógicamente hay que cuidarlas pero hay que cuidarlas digamos para todos los temas de seguridad en los cuales están involucrados argentinos y extranjeros y también fundamentalmente para vigilar qué hacen nuestros funcionarios en las fronteras porque la falta de aplicación de la ley 25.871 también tiene que ver con eso si nosotros sabemos perfectamente que algunas veces hemos transitado por las fronteras que hay determinados negocios y negociados en las fronteras que todo es conocido el tema es tener la voluntad para destruirlo o sea el tema del negocio de los taxistas por ejemplo en la frontera con Brasil es conocido por todos hay que tener la voluntad política de terminar con eso pero porque también el tema de la voluntad política está muy relacionado con lo que pueden ser las microeconomías provinciales y de los pueblos en fronteras hay que tener digamos un panorama general de aquello en lo cual estamos normando o queremos avanzar en conclusión yo creo que el tema pasa por ver digamos cómo vamos a seguir hacia el futuro la aplicación de este decreto 70 en el cual hay puntos que son realmente muy rescatables pero que eran necesarios porque uno de los de los temas en los cuales se avanza y creo que con cierta base lógica y práctica cierta es el tema de la dilación en los tiempos de expulsión y fíjense una cosa de alguna manera el revuelo que ha provocado el dictado de este decreto llevó a que hace un par de semanas en el ámbito de la OEA y de manera de oficio se convocara a una audiencia para abordar el tema de este decreto el por qué se había dictado este decreto allí los funcionarios argentinos que que ocurrieron entre ellos estaba el secretario de derechos humanos el licenciado Abru y estaba el director nacional de migraciones el doctor Horacio García y dice que no hacen ninguna mención al tema ni de seguridad ni el tema de extranjeros en cárceles yo creo que como mucho tino hacen referencia a que era necesario sacar una norma que permitiera agilizar el tiempo de las expulsiones y en eso sí existe la razón en la práctica las expulsiones a veces se dilatan mucho y pueden llegar a tardar varios años ahora lo que sí me merece cierta duda es si de alguna manera las previsiones que se incorporan a este decreto que pasan fundamentalmente por aportar los plazos para recurrir las medidas van a tener realmente el efecto buscado porque muchas veces las dilaciones se producen no tanto por los recursos que se presenta el extranjero y los tiempos que puede tomarse conforme la 25 871 no excederían de los 15 o 30 días sino muchas veces pasan por los tiempos que demoran el dictamen en las áreas jurídicas que los organismos que deben intervenir y también y muy fundamentalmente en el tema de la justicia cuando se dicta la ley 25 871 que digamos una de las modificaciones grandes que tiene con relación a la anterior la 22 439 la llamada ley videla porque había sido dictada en la época del proceso una de las novedades que se plantea en esta ley es la necesaria intervención de la justicia tanto para revisar las expulsiones que dictaba la dirección de migraciones como para la orden de retención dictada una impulsión se puede retener al extranjero al solo efecto de expulsarlo pero para eso debe intervenir la justicia esto a partir de la 25 871 se advirtió en ese momento lógicamente estamos hablando del año 2004 ya la justicia federal abarrotada es la justicia federal la que debe intervenir en esto que al darle tanto nuevo trabajo respecto al tema de los extranjeros el tema evidentemente se iba a poner una especie de cuello de botella se iba allí a parar entonces se plantea en el artículo 98 de la 25 871 la generación de un fuero migratorio especializado un fuero en el cual se canalizara todo aquello que tuviera que ver con el tema migratorio eso fue en el año 2004 hasta ahora sobre eso no se ha avanzado y lógicamente la justicia federal cada vez tiene más trabajo bueno solo para para concluir plantear esto que digamos tener presente que una ley de migraciones no es la política migratoria una ley de migraciones es una herramienta para llevar adelante una política migratoria y que plantear algunos temas en cuanto a control de frontera tampoco es una política migratoria necesitamos una una política migratoria que tenga una visión integral donde se aborden todos los temas relacionados con la materia salud educación seguridad donde se sienten las provincias porque es fundamental o sea la política migratoria tiene que ser parte de la política poblacional nosotros no tenemos política poblacional nosotros tendremos que empezar a trabajar en eso porque entonces ese es el inconveniente que tenemos porque tenemos esa percepción de que hay tantos migrantes aquí cuando en realidad estamos viendo que no acceden en el 5.5 de la población porque la mayoría está en la intermital y en el Buenos Aires entonces nosotros nos parece que son muchísimos y en realidad no son tantos pero hay que trabajar para generar una política poblacional que los conduca que los oriente hacia otros lugares que no sean exactamente las grandes ciudades como les digo el tema es pensar hacia el futuro la conveniencia de generar algo que se había puesto en su momento en la ley y que por alguna razón desapareció que es la generación de un consejo federal sobre temas migratorios un consejo donde estén sentados todos los ministerios que estén involucrados en la materia y donde estén sentadas también las provincias la temática de las migraciones en Argentina y la autoridad moral que tiene Argentina sobre la materia creo que justifica que tengamos una política migratoria de Estado y salgamos de las políticas migratorias de gobierno gracias y salgamos Gracias.